Saludos a todo el mundo, soy Danskaz y esta es la bienvenida al episodio número 13 de Patursky 3. He tenido un pequeño problema, no había guardado después de la matar a Sam, así que tengo que volver a matarla, pero en este segundo intento no he podido salvar a la mujer esta a tiempo, así que nada, nos la vamos a salvar y ya está. Vale, vamos a ver, ya he recogido lo que tenía, me he vuelto a equipar el arco, el que nos ha dado solo el que he puesto a Will, el que tenía Will solo el que he puesto a Starion. Vamos a ver que hay por aquí. Se ha guardado solo la partida, lo cual me preocupa. Asamblea de hueso, cabeza de cerdo. El ojo siempre vigilante. Con protección. Carta para Ethel. Esta carta sin terminar presenta manchurrones de tinta y está gravetada con una letra irregular. ¿Creéis, hermana? ¿Estás bien, florecilla? No me puedo creer que en un cachorrillo cualquiera se te diera el esquinazo. Pero no te preocupes, mis gorros rojos lo han atrapado y están divirtiéndose con él. Hace unas noches que los gritos cesaron, pero los gemoteos continúan. Morirá arrepintiéndose de haber molestado a una saga. ¿Una madre a la que se le va a la cabeza? Qué bien me conoces. Tengo una máscara ideal para ella. Ven a visit. Bueno, hemos leído de las dos. Esta carta es tarjeta con letra cursiva elegante. Ethel, me han comentado que no te va muy bien en el negocio. Tranquila, tengo un trabajo para ti. Un cliente se alargó de puertas de valor sin pagar. Mis agentes le han seguido el rastro por el Chionzar y se han asegurado de que pase por tu territorio. Haz lo que quieras con él. A cambio, tengo una chica que satisfazará tus peculiares apetitos. A su madre le falla la cabeza. Mi contacto le ha asegurado que puedes ayudarla. Te la enviaré por la ruta habitual. El M. ¿Quién coño es M? Bastante viejas brujas. Rayos no sudando. Derrumbar. Y a otro momento. Tiempo perdido. Catacumbas. Palazas de piedra. Un cofre. Ah, que son pociones. Cuidado, todo. Pociones, venenos. Pilla, tip. Ya pillaba la saca. Somos Pathfinders. Estamos jugando a dragones más modos. Divorcio amargo. ¿Qué coño es divorcio amargo? Bueno. Vale, y por aquí se supone que también podemos avanzar. Que no vamos a poder porque estamos en el viaje que se está acapado, ¿no? Ah, no. Voy a hacer otro. Bueno, ya lo siento a un descanso. O sea, en teoría aquí dentro me lleva a las... ¿Igual hay algo por aquí? Vamos a investigar. Quiero ver... Vamos a vernos todas las... Lo diré. La enana está... La he leado pardísima. Hay camiones increíbles de... De este reno ese. Que se ha caído por aquí. Así que... Nada. Vale, vamos a ver si por aquí... Se puede ir de alguna forma a algún lado. Que lo he dicho. Quiero ver todas las formas de avanzar... Al acto 2. O a la torre de alfa luna o lo que sea. Vale, cuando se va de forma... Uf, justo. Cuando se va de forma oficial... Tener una buena idea de por donde puedo ir. Y que le pegue más al personaje que yo quiero... Que vaya a llevar. ¿Cómo que más sea alto? ¿Y otra puerta? Tiene trabajo que hacer. Tiene fuerza para subir... Desde ningún ángulo. Tiene fuerza para subir. 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 como colándome por aquí y a lo mejor puede entrar con no no puedo actuar con esta puerta por un concreto eso me interesa mucho vale a ver tengo paso brumos o si no tiempo para restar nada no hay forma esta puerta está chapadísima pero por aquí parece ser que se podrá avanzar me gustaría entrar para poder ver si pasa algo pero bueno si no se puede entrar pues no se puede entrar entiendo que por aquí también se debería de poder a lo mejor taf que es pequeño pero tengo que equipar lo que sea que me da mi salto paso brumoso no me creo que no se pueda pues no vale pues vámonos de aquí a ver que más que más vamos a salir por aquí otra vez cuidado con la trampita por favor vale en la superficie nos queda lo de los sobu que no me acuerdo dónde estaba y nos queda lo de la zona esa de los humanos que se encendiaron y lo de los git junkies y lo de los gatos y lo de los gatos ya estamos al límite del nivel De hecho ya hemos llegado a un nivel máximo. Estamos a nivel 5 ya entonces. Es lo malo este acceso anticipado. Sin mods solamente llegas a nivel 5. Con mods puedes llegar más lejos. Pero no todas las clases tienen cosas ya programadas aunque no se utilicen para más niveles. ¿Dónde está lo del oso búho? Si no, nos vamos a la Enfroscuridad y ya está. ¿Tengo que saltar o algo o qué? Ah no, tengo que entrar aquí. Son dos. Una poción que nos viene muy bien. Otra poción que nos viene muy bien. Oro. Y me parece abrir un espejo, si. Pero no es espejo máximo, vale. Más pociones. Antitoxina. Otra carta del tal M. Hay fuerzas en acción en Puertas de Baldur. Esas desgracias compactas están intentando echarme de mi propio territorio. Yo he acabado con cuatro de sus agentes. Ninguno ha hablado. Aún no. Al menos no. Al menos. No creo que llegues a oír algo aparte del válido de tu estúpida oveja. Pero si te enteras de algo, hazme saber de inmediato. Hay fuerzas en acción intentando echarme de Puertas de Baldur. A ver, no conozco mucho el lore de Reinos Olvidados, vale. Solamente conozco lo que leí de la campaña de Waterdeep. Y es que el que gobernaba Waterdeep antes había huido y escondido un tesoro bajo la ciudad y que había un montón de facciones que la estaban buscando. Pero es que investigando un poquito más para saber un poquito de ese personaje, de ese gobernante, lo que sea. Sé que se fue a las Puertas de Baldur. Y que es alguien importante allí. Pero no me acuerdo si se ha empezado a ponerme el nombre. A ver, un segundo. Eh... Waterdeep... ta 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 ta, politics, open lord, ahora es la era el silverhand, pero quien era antes? creo que tratabas con el hijo en la campaña, o algo así a ver, open lord, ta 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 ta, dalgut neverember, no, no empieza por B, entonces no es este ni de color, por M pues nada, el neverember si efectivamente, tratabas con su hijo, vuelves a la campaña, era un NPC bueno, pues con esto hay un bizcocho, no es que puedes poner aquí abajo, enlazar por aquí, le faltaría también ir por aquí abajo me atacarán ahora los, los hombres, los estos ah, tu eres el hermano ah no, me han empezado a atacar los goros rojos eh, vale ¿dónde hay uno? hay la oveja, ¿qué hace? ah, no, me han efectuado por ahí Nada, no hay forma, cosa tal que normal. Al quinto ya tengo ventaja, pero esta fuera de alcance. Vale, 7 de daño de radiante, vamos a aguantar aquí con los tanques, para que los acercan. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, ataque normal. Creo que me ha gastado la Inspiración Bart y que no quiera gastármela en un ataque normal, la verdad. Es que vengan poco a poco. Es lo que me interesa. Si ellos no pueden atacar a distancia, hay que aprovechar. ¡Suscríbete al canal! 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 los varos rojos que te cosen a y fallamos genial vaya en serio he fallado las dos pero no se me complica vale vamos a curarle a Tav porque si no vamos a tener un problema vaya mierda de curación también te digo yo no se por que se ha quedado pillado ahí pero bueno me voy a quejar no me voy a quejar vaya hostia no 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 y fallamos vale vamos a hablar con esta gente no vamos a hablar con el tipo este que nos han interrumpido creo que es el hermano de la otra ah stranger forgive the aroma you catch a waft of something foul metallic and sickly sweet powdered iron vine an old hunter's trick most monsters will think twice before making a meal of me you're a monster hunter i'm surprised i thought all gare were vagrant cutthroats and more we steal chickens curse your crops seduce your daughters the list goes on i wish i had half the power settled folk think my people possess alas i am a simple wanderer a simple wanderer and monster hunter but i am no witch doctor or cutthroat entiendo que quieres matar a la saga or to make a deal with her probably think you can outfox the old deer right but very wrong my prey is a vampire spawn much less impressive than the beast that lives here i fear he's gone to ground i hoped the hag of these lands could help me flush him out but it seems she is no more a vampire spawn you're asking for the reasons to hunt monsters to hunt a monster what kind of thing is that? just so vampires are parasites godless we do not need a reason to destroy them but in this case it is a sacred mission from the head of my tribe she sent me here to capture the beast and return it to her capture and bring it where? boulders gate my people wait for me there well if you don't realize that the vampire is is you're asking a lot of questions, right? starion there's a lot to know I cross paths with a girl once before many many years ago it wasn't a good experience tell me que tenias una muy buena razón para hacer eso he was spinning a tail and you were falling for it vampires sacred missions the next time he would have followed us to camp and slit our throats in the night trust me I did as a favor the next time he would have to assassinate someone like this absolutely definitely we'll think about it now if we're done we have more important business to get on with saqueamos vale eh ya que estamos saqueamos v v vale a esta ya va cargado sobre todo por los ¿y dónde están? ah vamos a bajar por aquí no, por ahí no vale, así tengo el mapa igual ok que volvemos donde antes en realidad esto está cerrado vamos a cruzar todo esto cuidado a las trampas, aquí había trampas no os metáis mucho en el pantano por favor por aquí no se puede ir a ningún lado el que? vale, aquí creo que le vamos a pillar le examinamos igual no, igual no le pillamos igual vamos a ver intentarlo ahora sí ¿reconoces estas marcas extrañas? yo... se halla estrenado de sangre con pecado en la boca se halla estrenado por un vampiro no quiero decir nada porque no quiero preocuparte con vos un vampiro con otro hay el puto peso de verdad vamos a dividir el dinero y nos quitamos ahí uno con algo vale, aquí creo que está lo del oso esta esa gente muerta aunque me suena más una cueva más que el bosque como tal se enlaza con el caminito la aldea no 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 no